Venga, vale, ya los hemos visto por separado Ahora el momento más gracioso Vamos a llevar juntos a Goku y a Yamcha Pero Saiyan Saga no termina de funkrular O a ver, al menos lo intenté O sea, este equipo para que fuese más útil Este tío le da Blast, sí El Super Saiyan 4, ¿no? Nope Bardock, pero da Blast Ah, voy a poner ahí a Jerobe Estos son los mejores equipamientos que puedo encontrar Para estos personajes juntos, ¿eh? Zenke Bench para Raditz y para el Yamcha Y esto sería Saiyan Saga Estaba claro que tenía esto, ¿no? Estaba claro que tenía ¿Está fuera? ¿Qué? Ahí no tenía yo otra, ya. ¡Tarde! Debería quitarle porque tengo un aliado muerto, pero no sé si lo suficiente. Casi. A ver cómo lo hace. Vale. Demasiado bien lo he hecho ya. Demasiado bien lo he hecho contra este equipo, ¿eh? A ver si lo aguanta. Ah, hagámea antes. ¿Me la juego? Está campeando porque es que ve que la pierde. Vale, ahora Yamcha tiene que morir. ¡Guau! Pues ahí lo lleváis. No digo nada y lo digo todo. Yo lo que creo que puede ser un equipo óptimo... Sería a lo mejor esto. True. Al Nameku, tienes razón. Tío, las animaciones de Goku son increíbles, ¿eh? Oh, fucking shit. Y ya estamos. GONESTA Tío, lo que pasa. Tío, lo que pasa. Tío, lo que pasa. Y ya está. Estoy un poco encerrado, ¿eh? No puedo hacer gran cosa. Está jugando a la mono y le está funcionando, tío. Nada, tengo que hacerlo. Que no se puede jugar. Para adelante. Es que lo tiene todo preparadito, tío. Cuarta verde de Freezer. Ya. 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 Se llega a quitar el color Goku, sería mucho más meta. Que lo estaba esperando. Es que son... Es así, tío. Se notan los buffos del Yamcha, ¿eh? Tío, me están acercando todo hoy, ¿eh? Tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! 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 ¿Me ha hecho doble Rising? Sí, porque le he acertado el primero. Paciencia La madre de la puta ciencia Let's go Sacadita del Goku Sacadita del Goku, tío Estaban a 7 estrellas Gracias a que mi Goku Freeze está más alto Si no, no podía con ellos, ¿eh? Ah, que Freeze Creía que era Jiren, tío Que pereza ¿Quién me queda todo el puto aquí? Bien, bien, bien La vida da, perdón, abrazo Dale, bien, bien, bien ¡Ah, siempre va directo, coño Es que así no se puede, tío ¿Cuál era la main que hacía Locke? La de Yamcha, ¿no? No me jodas, en serio La de Yamcha, ¿qué le iba a hacer con Goku y no Bien, 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 no va a traer al 17, teniendo ya a Yamcha Bueno, bueno, Mr. Tabs aquí, ¿eh? Voy a ir directo No le habéis quitado antes el zombie, que me ha parecido ver su vida un poco rara ¿O es que se ha recuperado daño? No, 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 exacto Va a hacer tap seguro Voy a dropear ¡Oh, hijo de puta, no me lo creo! Es todo Blast, tío ¡Es todo Blast! Las posibilidades que tengo de ganar ¡Ay, el juego es que me lo pone imposible, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Boo! ¿Ves? Es que se tienen que reunir las condiciones, tío Si se reúnen las condiciones en las que puedo ¡Pah! ¡Eh! Se ha desconectado Al menos he visto el cartelito, a ver Sí Vale ¡VA! ¡Vamos! 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 Ah, tío ¡Hijo de puta, tío! Al menos Que no tenía cartas, simplemente ¡Bien! ¡Vale, vale! Lo que me está permitiendo jugar fuera coñas Es los locks, ¿eh? Joder, tío Es el hacer lock de cartas, ¿eh? Bueno, escúchame, ¿no? ¡Qué cabrón, hijo de puta, tío! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco, tío! ¿Cómo te verás para estar con Gohanult? Te tienes que hacerle raise y la yamcha Es que no lo saca ni para atrás, tío Vale Bien, nos le quitamos el Bannis ¡Hostia! ¡No ha esquivado! ¡Un abrazo! Digo, aunque sea le quito el Bannis, ¿sabes? Bueno, esto está siendo partida de Goku Freezer Con los buffos del yamcha Se ha dormido ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, no ha reaccionado! ¡Dios, qué falta de respeto, eh! Con los pies en la cabeza ¡A estudiar, niños! No es un estilo disfrutable Tío, mismos equipos todo el rato, ¿eh? ¡Muy bien, no! El internet, digo ¡Wow! No voy a dropear Ahora sí La conexión, tío Es una completa basura, tío Es que esto es imperdonable, hermano ¡ oro guτανé! ¡Cheremos y manos! ¡ unless es repetиях! ¡Si ha mayor! ¡No pasó! ¡¡ unfortunately! Cuatro,일 te laät ¡Suscríbete! ¡A doctor, Forward! ¡veto! ¡Put semதý su brasil�� ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Salud! ¡No! Es imposible Gohan, sácatelo Gohan, sácatelo Lo hago lo mejor que puedo, ¿eh, señores? En parte quiero que me lo acierte, ¿eh? Si tienen azul, estoy jodido Vale, yo creo que ya es el momento de Yamcha de morir, ¿no? Yep Goku se lo podría haber tanqueado, pero... Eh, ¿por qué está la main en verde? Chotap, hermano Vale, aquí muere alguien Buen lag, ¿eh? Eh, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo otra cosa que hacer! Ahora tiene la ulti. Yo estoy jodido, ¿eh? A no ser que le haga perfecto ahora. ¡Se ha calentado! ¡Se ha calentado! ¡Qué flipas, hermano! ¡Se ha calentado! ¡Qué flipas! ¡Suscríbete al canal! Vale, uno gastado. ¡No! 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 Y Rising Y nos quitamos de un problemita Si, nos lo quitamos Yo ya no sé que Rising voy a acertar y que no ¿Sabéis? Ok, ok, ok Nah, cagaste Tres Wow Wow Bien Y ya está Cine Cine Dios, absoluto cine Esta locura A mí no me mire, yo botea codos Me cago en tu puta madre ¡Hala! Claro, con Gohan Ultra Estos dos también se ven de la hostia, cabrón Es estúpido Y está fuera, eh Eh, hola, ¿cómo defiende? Ah, claro, por la puta reducción Por la reducción Que si no estaba fuera No puede hacer nada Al menos le quitamos los covers Eh, hola, dos veces casi seguidas ¿Cómo estás tú? Como mola la ulti del Goku Como mola la ulti del Goku, tío Es increíble, eh Wow Es que lo tiene todo Es que este personaje cuando queda solo No tengo otra Muy mal, eh En esta situación No sé qué hacer A ver, tengo un esquive ¡Hostia, verdad! No, no, el anti-zombie no No, 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 tengo ¡Vamos! ¡Vamos a la afrobera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la afrobera! ¡Vamos! ¡Vamos, no, el anti-zombie no! ¿Quién defiende aquí, no? No, estos que se curan al menos. ¿Quién defiende aquí? ¿Quién defiende aquí, no? 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 ¿Fuiste Kamehameado? ¿Quién defiende aquí, no? ¿Quién defiende aquí, no?